Saludo a los ciudadanos que se encuentran en las barras altas, a los compañeros legisladores y a aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación. Este proyecto de ley que hoy debatimos en segundo debate y que seguramente votaremos a lo largo del día es el fruto del trabajo de la Comisión de Régimen Económico, es el fruto del trabajo de varios legisladores, ya lo señalaba el presidente de la Comisión, y quiero resaltar su liderazgo, su compromiso, su conducción técnica, porque esto permite que las diferentes fuerzas políticas, que las diferentes bancadas puedan debatir en función de una agenda del Ecuador, una agenda de país, que nos permita realmente avanzar en un tema que además de ser positivo, que además de mandar un mensaje importante a los ecuatorianos, le llega y le soluciona problemas cotidianos a cada uno de nosotros, a cada uno de los ecuatorianos que nos escuchan, que nos siguen y que buscan respuestas concretas. Esta es una ley importante, decía hace un momento, porque permite concretar y viabilizar el articulado de la Constitución que señala que la administración pública se constituye un servicio. Los servidores públicos, todos debemos servir a los ciudadanos, tenemos un salario, todos los días ganamos un sueldo para servir. Y eso es lo que tendremos que implementar día a día, así lo señala el artículo 227 de la Constitución de la República. Esta normativa es una oportunidad para brindar apoyo a los emprendedores, al pequeño empresario, al microempresario, también a aquel gran empresario que genera empleo, al artesano, al comerciante minorista, aquel comerciante autónomo. Esta es una herramienta para poder dinamizar la economía, siempre consolidando un sistema de economía social y solidaria que permita, obviamente, estar al ser humano como sujeto y fin del mismo. Dispone como el artículo 283 de la Constitución de la República. Creo que es importante que las normativas que nosotros vayamos debatiendo, discutiendo en esta Asamblea Nacional, puedan estar relacionadas con ese ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. Esta normativa es importante porque permite que las entidades públicas tengan la obligación de planificar la reducción de los trámites. Esto lo señala el artículo 6 de la normativa. Tener, obviamente, la obligación de planificar, de revisar, de hacer un análisis. La asambleísta Salgado presentaba hace un momento, perdón, Andrade, presentaba hace un momento la cantidad de trámites que debe realizar un ciudadano y cuánto le cuesta eso al país. Ahora, con esta normativa, el Estado y las diferentes instituciones del mismo, desde el gobierno central hasta los gobiernos autónomos descentralizados, donde se concentran el mayor número de trámites, donde se concentran el mayor número de trabas burocráticas, tendrán la obligación de una planificación adecuada. Tendrán, además, limitaciones, como decía el presidente de la Comisión en su exposición, de crear nuevos trámites. No un ministro, un ministerio o una autoridad podrá generar un trámite a voluntad. Debe existir, obviamente, una generación a través de ley, de ordenancias o de resoluciones, y siempre estableciendo estos nuevos trámites deberán contar con un dictamen previo de favorabilidad que los justifique. La ley lo que busca es eliminar la mitología, eliminar pasos innecesarios que lo que hacen es complejizar la vida de los ciudadanos. Las autoridades de las entidades públicas deberán cumplir políticas de simplificación de trámites, tendrán la obligación de implementar sobre el estado de estos trámites información adecuada a los ciudadanos, esto está registrado en el artículo 12, tendrán que publicar los horarios de atención y operación de sus sistemas en línea. Y esto es fundamental, y habrá un control sobre aquello, para que los ciudadanos informados podamos acceder a estos servicios y podamos garantizar los derechos que tenemos todas y todos. Deberán designar y dar a conocer el nombre, el cargo, el teléfono, el contacto, el correo electrónico de los servidores públicos que están a cargo de nuestros trámites para que nosotros podamos contactar directamente, hacer un seguimiento y asistir a la gestión. Tendrán la prohibición expresa, y esto es fundamental, de requerir copias de cédula y papeletas de votación y otros documentos que contengan información que repose en el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Ayer en un foro donde conversábamos con actores de la economía popular y solidaria, señalaban que cada vez le repetían y le solicitaban los mismos documentos. Hoy estará en una normativa expresa y los funcionarios públicos que incumplan tendrán sanciones. Creo que aquí es importante generar una cultura de servicio, pero para ello también serán necesarias estas sanciones que garanticen que el ciudadano y sus demandas, su voz, sea escuchada y sea respetada. A los ciudadanos les beneficia porque pueden acceder a información completa de sus trámites, porque pueden conocer en el momento cómo va avanzando su trámite y ojalá de manera preferencialmente a través de los medios electrónicos, el estado de sus trámites administrativos. Podrán requerir información por cualquier medio y en cualquier momento. No tendrán que volver a presentar, como ya lo señalé, originales y copias de documentos. No tendrán que volver a presentar trámites que ya están en curso. Se benefician de la creación del sistema de compensación fiscal para extinguir en forma total o parcial sus obligaciones tributarias vencidas con valores que sean adeudados a la Administración Pública Central. Creo que esto es un beneficio importante que en la práctica beneficiará a muchos ciudadanos que están justamente en este giro del negocio. Beneficiar de este sistema de pagos al sector del microempresario, al sector empresarial también que genere empleo. Presentar a trámite documentos otorgados en el extranjero legalizados ante agentes diplomáticos que estén apostillados sin que sea necesario un nuevo requisito o acreditación alguna. Esto es importante y solicitado por aquellos ciudadanos que han sido muchos beneficiarios de becas en el exterior. Presentar como válidas las traducciones de documentos en idioma extranjero efectuadas extrajudicialmente, esto es también fundamental. Presentar sus denuncias o quejas por trámites administrativos y que además existan sanciones, que existan mecanismos de exigibilidad a los funcionarios públicos. Los GAS también tienen un importante artículo que deben cumplir porque justamente es en los gobiernos autónomos descentralizados, en los municipios del país donde se concentran el mayor número de trámites y bloqueos. Treinta y seis artículos de esta normativa que hemos construido de manera técnica, de manera consensuada, en diálogo, recibiendo a los actores del sector público, del sector privado, a la ciudadanía, para concretar 20 beneficios directos para los ecuatorianos y ecuatorianas, para los emprendedores, para los artesanos, para la generación de empleo y la dinamización económica. Se eliminan trabas burocráticas y con esto se benefician a todos. Esta es una ley importante, una ley positiva, siempre perfectible, pero que entregamos hoy a este Pleno de la Asamblea Nacional como fruto del trabajo de la Comisión de Régimen Económico y que les pedimos el apoyo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra la salud.